No amenazan su vida, pero si la cambian. Porque en los años posteriores al accidente, Dorothy comienza a recordar vivencias de lo que asegura fue su paz. Esto fue aquello que se celebró la vida, pero cuando volvió, después del golpe, comenzó a recordar vivencias y sabía cosas sobre el agujito que en realidad no tenía por qué saber. Su padre la llevó al museo británico y cuando lo visitó, vio las imágenes y los artefactos del nuevo imperio de Egipto y dijo Y ella se obsesionó con el antiguo Egipto. Dorothy era capaz de leer algunos jeroglíficos desde que tenía 10 años y desde que era adolescente ya podía escribir en una especie de calipita. Cuando se hizo mayor, Dorothy afirmó que había reencarnado de una sacerdotisa del antiguo Egipto que tuvo una relación con el faraón Seti I, el constructor del templo de Avidos. La historia sobre su vida pasada puede parecer absurda, pero en realidad muchas culturas creen que nuestras almas son inmortales y podemos hacerlo una y otra vez, saltando a un cuerpo nuevo cada vez que morimos. Pero podría una idea tan increíble ser posible. La reencarnación literalmente es la idea de vivir múltiples tidas, no es solo una vida. Vivimos, morimos y luego renacemos. Renacemos en un cuerpo físico. Por ejemplo, los budistas tibetanos creen que el Dalai Lama es una reencarnación de Avalokiteshwara, la diosa de la compasión. Y cuando el Dalai Lama anterior muere, buscan a un niño nacido con ciertas señales. De hecho, hay una gran historia sobre el actual Dalai Lama que, cuando era niño, fue llevado a un monasterio. Y dijo, mis dientes están allí. Y cuando revisaron, estaban los dientes del antiguo Dalai Lama. Así que existen personas que tienen una sensación de conciencia de algo que ocurrió en el pasado, que vivieron una vida pasada. La Cábala enseña que las almas humanas tienen el propósito ordenado por Dios. Y a veces, una vida no es suficiente para cumplir la causa por la cual Dios les ordenó nacer en la Tierra. Y por eso, las almas pueden rezar. Muchos casos de personas que vivieron vidas pasadas suelen conectarse con algún trauma. Creo que no puede saber qué sucede con exactitud cuando las personas tienen esos recuerdos. En el caso de Dorothy y Edie, sus recuerdos pequeños de la vida en el antiguo Egipto eran asombrosos. A los 29 años, Dorothy se mudó a Egipto, se casó y dio adiós a un hijo, al que llamó Seti. El antiguo faraón. Con el tiempo, la llamaron Om Seti, o Madre de Seti. Sin formación profesional, Dorothy se convirtió en una colega respetada de muchos egiptólogos reconocidos a nivel mundial. Pasó 50 años trabajando como una dibujante, escritora e historiadora no convencional. Después de pasar tiempo con Om Seti, muchos expertos comenzaron a creer que sus increíbles cosas podían ser reales. Om Seti en esta vida tenía conocimientos extraordinarios y recuerdos de los trabajos del Templo de Ávidos y sus obras de arte. El Templo de Ávidos era un lugar muy sagrado para el pueblo egipcio. La llegada de Om Seti a Ávidos fue impresionante para todos los prenteses. Entró al Templo por primera vez. Mi viejo pudo encontrar ciertas cámaras. Incluso fue capaz de interpretar algunos jeroglíticos en la oscuridad. El egiptólogo jefe la llevó a ver un templo que sabía que ella no reconocería porque aún no se había publicado. Fue él mismo quien... Era realmente una sacerdotisa reencarnada de Egipto. Lo reconocería. Y conocía cada parte de ese templo. Así que, o era muy buena con los jeroglíticos del Antiguo Egipto, o era una auténtica sacerdotisa... Yes, yes, yes. Om Seti se convirtió en una de las egiptólogas más importantes, una de las traductoras de jeroglíticos más importantes del mundo y no tenía una educación formal. La historia de Dorothy Idy es sin duda el relato más convincente de la reencarnación que tenemos en toda la historia. Muchos consideran que la historia de Dorothy demuestra que la reencarnación, de hecho, es algo real. Pero si realmente nuestras almas vuelven a nacer en nuevos cuerpos después de la muerte, ¿por qué solo algunas personas tienen recuerdos de sus vidas pasadas? Si observamos la investigación sobre vidas pasadas y vemos los casos que parecen un poco más intrigantes, los que parecen tener pruebas más sólidas de que ocurrió algo inusual, comprobamos que son personas que murieron repentinamente y coincide con la... A pesar de que los egipcios no creen en la reencarnación, los que lo deban a Om Seti decidieron creer que su historia era demasiado sorprendente para ser una coincidencia. Aunque el caso de Dorothy Idy ofrece una posible evidencia de que nuestras almas son inmortales y pasan de un cuerpo a otro, ¿qué pasa con quienes no están listos para dejar los cuerpos que tienen ahora? Bueno, los científicos han desarrollado una extraña técnica que podría permitirnos vivir por así. Mantenernos continuos durante siglos. En la edad de piedra, destruimos el fuego. Y aprendimos a controlar la naturaleza. Llegó el momento de la verdad. Lo que se pone... es la historia. La raga de Tutankamón, según los expertos, por compartir de restos de meteoritos, desafíos sobre el fuego latinoamericano, nuevos episodios, males, por History Channel. Podrías dejar de perder pelo con un secreto natural. La jalea real es una de las maravillas naturales más completas. Tío Nacho Herbolaria une la jalea real a la herbolaria milenaria, creando una combinación que dejará tu pelo más fuerte para que no se caiga. Tío Nacho Herbolaria, tu pelo realmente fuerte. ¿Qué hago a gozar? ¿De traer una crema de tomates, zapatos y una ensalada de panito, churrito? ¿De fondo, lentejas con chorizo por otro negro, rojo o blanco? ¿De fondo, frutilla, aranda, piña o uno con ganos? ¿Quién? ¿O así? ¡Ah! De todo, cuando quieras y con los ingredientes más frescos, sin preservantes y con el más exquisito sabor. Siempre hay guasi. Sí, prueba las nuevas variedades, tomates en trocitos y lentejas negras. Guasi, tan fácil, tan sano y tan rico. Hoy puedes decidir entre muchas cosas, como estar en la AFP que más te conviene. Nosotros tenemos la comisión más baja, cambiándote a Modelo Metruel, pagando menos por cuidar tus ahorros. Porque son tuyos y tú sabes quién los administra y cuida mejor. AFP Modelo, cuando pagas menos, ganas más. El Mercado Libre de Ale es como el... Perfecto de cualquier salida, con envío rápido y gratis. Mercado Libre, compra en la app. ¿Qué vamos a usar? De otra, una crema de tomate, zapallo y una ensalada de panito y chorrito. De fondo, lentejas con chorizo por otro negro o blanco. De coche, frutilla, landa, piña, uno pulernos. ¿Qué? ¡Sin preservantes! ¡Sin preservante! ¡Sin preservantes! ¡Sin supervisado! ¡Sin preservantes! Gracias.